Hola, ¿qué tal amigos de Meganoticias? Pues ahora nos encontramos en Lago Caimanero, número 604, aquí afuera de la taquería El Zaguán, donde están los tacos más ricos de todo Toluca, donde vamos a disfrutar, bueno, pues de tacos de cecina, de chorizo verde y rojo, y los domingos no podemos esperar para probar la rica pancita. ¿Por qué no me acompañan? ¡Vamos a verlo! Con doble tortilla, cebollitas, adobados y acompañados de papas estilo a la francesa, los tacos de cecina se convierten en las delicias y los preferidos de la Nueva Oxtotitlán. Aquí en Taquería El Zaguán pueden encontrar tacos de cecina natural, cecina adobada, chorizo rojo y chorizo verde. Los días miércoles contamos con guaraches, igual de la misma variedad de carnes que tenemos, y los fines de semana, sábado y domingo, contamos con pancita de res, muy buena. De naranja, tamarindo, guayaba y su variedad de aguas de sabor con refil, hacen de este lugar el lugar perfecto para disfrutar cada ingrediente con los que se preparan estos ricos tacos. El apapacho que te damos aquí, la buena vibra que se siente, aparte muy buena calidad, muy bueno todo. Como bien dice, ¿no? La palabra taco es el arte de comer en tortilla, y esto es una maravilla, caramba, miren nada más qué rico, acompañados de papitas y sus cebollitas, pues no pueden faltar. Amigos, yo me despido, estamos en un gusto culposo más, nos vemos la siguiente semana, que tengan un excelente fin. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.